La verdad es que según había empezado, se había puesto bastante puesta arriba porque desde el principio, a pesar de que nosotros tuviéramos sólidos, es verdad que los primeros ataques suyos eran todos convertidos en canasta y con un poder de anotación que hacía peligrar mucho. Creo que ha durado apenas ese 2-3 minutos desde el principio del partido porque luego hemos sido capaces de controlar bien cosas ofensivas suyas, de sujetarles las pocas carencias o los pocos defectos que ellos podían tener e intentar hacerles daño en ese sentido, pero fundamentalmente estar metidos en partido en todo momento. Y luego sigue subir un plus de intensidad, subir un plus de agresividad a partir del descanso. Creo que los chicos en eso lo han entendido bien y por fin nos sonríe la fortuna en un partido de estos que puede haberse decidido hacia cualquiera de los dos vatos. Sí, es cierto que el grado de acierto llegará y estará porque lo tenemos ahí, pero lo que sí que es verdad es que para sujetar a un equipo de estos de Euroliga no puedes permitir que su anotación sea normal, porque si es normal vas a tener que estar muy acertado y que la juegas a una sola carta. Y creo que en este sentido hemos sido lo suficientemente conscientes como para saber que teníamos que jugar a dos bases. Y no solamente a la base ofensiva, sino también la parcela defensiva. Ha ido haciendo profil a goma, al principio se han pasado una vez, pero luego ya se han pasado bastante bien al final. Sí, creo que los chicos han estado muy bien en las rotaciones porque siempre había alguno que estaba bastante metido, como otro Pacuade, otro momento Dan, otro momento Dani. Siempre teníamos a gente metida en el partido y siempre buscábamos esa opción. De ahí que han sido muy inteligentes a la hora de saber cuando los partidos están igualados, quién son las personas que tienen que tener un mayor número de balones. Y sigo insistiendo que creo que a GEN le hacen demasiadas faltas como para que no vaya más veces a la línea de tiros libres, pero seguiremos peleando para ayudarle a que coja mejores posiciones. ¿Tiene importante la ganancia de 4 de la tarde, se ha sido muy bien pensado? Sí, más un poco por el público, por la gente. Nosotros, el trabajo nuestro está siendo un encanto con ellos porque tienen ambición, tienen ganas, tienen ilusión. La verdad es que no habían sido compensados con mayor número de victorias en este inicio de temporada, pero son resultados que nunca esperas y que te valen un poco para llegar a ese número de victorias de 12, de 13, que quieres un poco lograr para salvarte. No son de las que suman y luego hay otras que te suman el doble y que tenemos que trabajar para seguir sacándoles.